Innovando. Acá va a estar bien. Si vos lo pusieras ahí, a ver. No importa que se haya hablado. ¿Ya está grabando este? Sí. ¿Y qué lo dejo así? Déjalo de nuevo. A ver, Susy Jiménez. Chicos, ¿ya está grabando? ¿Estamos en vivo? Fue así tipo... Y a ver, para. Acá está genial el tuyo. Ok. Ahí es. Pancanme que pongo a grabar. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar un tema de... Turf. De Turf. Bueno, yo los presento y ustedes presentan el tema. ¿Les parece? ¿Cómo se llama el tema, Augusto? ¿Te quiero dar amor, no? Sí, te quiero dar amor. Yo digo, fuera del aire, ta, ta, ta. Y ustedes presentan el tema, ¿eh? Dale, dale. Van, quene que pongo a grabar. Fuera de aire con Skin Brothers. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Turf. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Te quiero dar amor. Dale. Te quiero dar amor. Te quiero dar calor. Te quiero dar mi honor. Pero no, 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 no puedo porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que hay, no hay ninguna que se olvide jamás. Jamás de vos. Jamás de vos. Te quiero dar cariño. Te quiero dar un niño. Te quiero dar, pero no sé explicar lo que tengo para dar. Porque ya viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que hay estaban, no hay ninguna que se olvide jamás. Jamás de vos. Le das la vuelta al mundo en solo dos segundos. Atormentado mentalmente estoy. Pasar la noche entera, era la ley primera. Me desespera no pensar que para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. De las personas que hay, no hay ninguna que se olvide jamás. Jamás de vos. Le das la vuelta al mundo en solo dos segundos. Atormentado mentalmente estoy. Pasar la noche entera, era la ley primera. Me desespera no pensar. Para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. La, 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 la. Le das la vuelta al mundo en solo dos segundos, atormentado mentalmente estoy. Pasar la noche entera, era la ley primera, me desespera no pensar, ar, ar, para saber lo que es amar, hay que perder la libertad, y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad, y para mí eso no se llama amor, no se llama amor. Gracias. Gracias.